¿Qué es el reto de Puerto Jiménez? Porque va a ser difícil empezar de cero totalmente. La prioridad sería, lo que le digo yo, unir a las personas, unir al pueblo para que entre todos ayudemos a que todo salga bien en la primera parte de este mandato que va a tener. Una de las prioridades que considero sería mejorar las condiciones para que puedan crearse más oportunidades de empleo. Y sabemos que eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Tenemos en este cantón alrededor del 32% de las personas en pobreza y pobreza extrema y un índice de desempleo muy alto. Yo creo que esa debería ser una de las prioridades. La seguridad y eliminar ese alcoholismo porque se supone que este es un centro turístico, un pueblo turista. Y realmente lo que más afecta a este pueblo son los alcohólicos y asaltantes, ladrones que quedan impunes y todo esto. Y no estoy de acuerdo yo con eso. Para mí, y eso es uno, no solo yo, todo el país, que es la seguridad ciudadana. Veo ese montón de vagos menores que dicen que porque son menores y tienen tres, cuatro en el saco. Si yo se me mete un ladrón, yo soy un adulto mayor, vivo solo en mi casa, y se me mete un ladrón a robarme y le pego un balazo, ¿sabe qué? Me meten a la cárcel. Porque así es, o sea, supuestamente aquí hay que agarrar el ladrón, darle café y ponerle todas las cosas y que se las lleve. Fomentar la generación de empleo y la regulación de la zona marítimo terrestre. Por la razón de que muchas veces queda la zona marítimo terrestre queda en manos de extranjeros y muchas veces estos extranjeros se quieren adueñar de estos sectores que son de uso público, se puede decir.